Pasan los años, crecen nuestros hijos, todos vamos cambiando, pero hay algo que permanece igual. Exacto. Tus exigencias para disfrutar de los mejores servicios de telecomunicaciones y los precios del grupo Telepuerto Real. Te ofrecemos la mejor fibra óptica con velocidad simétrica y las tarifas móviles más competitivas. Acércate a nuestras oficinas y te hacemos una propuesta personalizada, adaptada a tus necesidades y las de tu familia. Grupo Telepuerto Real, avanzando en tecnología, frenados en precios. Sí, señoras y señores, vamos con el plegón del Jartible, en esta ocasión de la Jartible, a cargo de Sandra Rodríguez. Un fuerte aplauso para la Jartible. Buenas noches a todos y a todas. Antes de comenzar mi pregón, quería tener unas palabras de agradecimiento por confiar en mí. En primer lugar, a la señora alcaldesa, doña Elena Maya, al concejal de fiestas, don Pedro Olmedo, al resto de la corporación municipal y al equipo de técnicos. Al anterior concejal de fiestas, don Alfredo Fernández, a la mesa del carnaval y al foro de fiestas, por brindarme esta oportunidad única. A mi familia, porque sin su ayuda nada de lo que hago sería posible. Sobre todo, a mi compañero de vida, por recordarme cada día que quien canta sus males espanta. Al resto de agrupaciones, porque son los que hacen el verdadero carnaval. A todas las personas que durante estos días me han felicitado y han mostrado muestras de cariño hacia mí y hacia mi familia. Nunca olvidaré, ni yo, ni mi comparsa, esos cánticos en el teatro justo antes de actuar diciendo que vienen las niñas, que vienen las niñas, nos hicisteis pasar un momento mágico e imposible de olvidar. Quiero mostrar mi respeto y admiración al resto de compañeros galardonados. El plumero de oro, Noli, nuestro amigo Toté, que nos regaló el pasado jueves un gran pregón y el Serpentina de Plata, que todos los años nos hace disfrutar con sus bailes en la cabalgata. Y no podía dejar de acordarme de mis compañeras y compañeros de la Asociación de Damas por su esfuerzo y trabajo desinteresado e incansable. Sin más preámbulos, doy comienzo a mi humilde pregón. Buenas noches, ¿dónde estoy? ¿Qué pueblo es este? Me pregunto a dónde me había hecho aterrizar mi máquina del tiempo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dicen por ahí? ¿Puerto Real? ¿No, no puede ser cierto? ¿Cómo va a ser Puerto Real donde me encuentro? ¿2023? ¿Ya estamos en 2023? Pensaba que había viajado otro año. ¿Será que he visto por ahí arbolaños? Pero, ¿qué me dirían si les cuento que no es casualidad que mi máquina del tiempo hasta aquí me haya hecho llegar? Los ojos de esta viajera no pueden creer lo que están viendo, ya que nada tiene que ver con esto el puerto real de donde vengo. ¿Qué va a decir Juan García de Macho cuando regrese y le cuente que su peña está cerrada? Es probable que Joaquín Salido o Carbú algo le hayan contado. Hasta el mismo Alfonso Hoyos cuando le diga que este año solo sale mi comparsa y la de la cantera. No va a salir del asombro. Carnaval de los ochenta. Más de veinte agrupaciones inscritas en el concurso. En nuestro querido teatro, donde no cabe un alfiler. No, señoras y señores, no les engaño cuando les digo que por la calle de la plaza no se puede ni andar. Charangas en cada esquina, plumeros, papelillos y serpentinas. Gente disfrazada, la gran mayoría. Carrusel de coro del gran don Antonio García. Carnaval del Shani, Fernando Carmona y el Pollo, Andrés López Costa, mis primos los Cuenca, el Coti, Luis Carlos, Manoli Gaviño y Parrado. Carnaval de los Moros, del Bolaño, Pepe Patrón, Cristian Muñoz, Gaby Suárez, Toté Rubio Loco y del Caribe. Mi hermano, ahora me entienden, ¿verdad? ¿Cuánto no daría aquí más de uno por subir a mi máquina y poder volver atrás? Con la voz entrecortada y alguna que otra lagrimilla, veo lo poquito que queda de nuestra fiesta y pienso, cuando regresa mi tiempo, ¿qué les cuento? Y fíjense cómo es la cosa, que no lo digo yo, que también lo dicen ellos. ¡Vámonos! Un viernes de carnaval Por una quina del cielo Carbu se quiso asomar Y echarle un ojo a su pueblo Y tampoco le gustó Lo que vio desde allá arriba Calhú en San Pedro pidió Déjeme usted por favor Déjeme bajar un día Como el deseo le concedió Mucho más cerca pudo observar Que en nuestras calles falta dolor Y más gente disfraza Vio un concurso de pena Un teatro casi vacío Donde apenas cantan los niños Porque a los niños han aburrido Unas peñas caras no sacan Ni charangas ni agrupaciones Porque les sale más a cuenta Llenar el buche de los gorrones Y Dios a feria Que ni llega Que ni llega Que ni pega Pero que al ayuntamiento Deja un buen montón de vela Me voy de vuelta Juro que no entiendo nada Y ahora arriba Cuento un rollo Porque no quiero darle un disgusto A mi gran amigo Pero también he de decir Que como puertorrealeña Y amante de mi tierra Me siento muy orgullosa De ser de donde soy Cuando viajo a otra parte Termino echando de menos mi pueblo Su olor a mar Su ambiente Su colorido Y sobre todo Su gente Porque como digo Lo más importante de todo Es querer a tus raíces Y poder gritar a los cuatro vientos ¡Sí! De Puerto Real soy Es de ahí De donde provengo Mujer puertorrealeña Jartible soy Y así Me llaman mis amistades Porque como dice La palabra y su significado Pesada de Puerto Real Soy un rato Sí señoras y señores De Puerto Real De sus ferias Con sus damas y tradiciones Del rocío Navidad Semana Santa Y sobre todo Carnaval Carnaval de cabalgata De las peñas Y su charanga De coro Batea y comparsa De coplas por doquier Y por supuesto Y como no Carnaval De la mujer La mujer Siempre ha formado parte De estas fiestas Puerto Real Y de una forma De otra Hemos participado Y disfrutado De tu cultura Y si no Que se lo digan A las costureros De Dolores Márquez Que ya En el año 35 Hacía sonar Sumurga Por tus calles O algunos más tarde Cuando en el 59 La prodigiosa Voz de otra mujer Imprescindible En nuestra historia La gran Alfonso Jiménez Su voz Su voz Brilló Junto a don Pedro Álvarez Hidalgo En los granaderos Del reino Primera mujer En participar En un coro Y primera vez Captó una mujer En el concurso Del falla Las carnavaleras Puerto realeñas Solo podemos decirte Alfonso Gracias Mucho Ha evolucionado Desde entonces La presencia Femenina En la fiesta Pero aún Nos queda Un arduo camino Que recorrer Y no solo En el carnaval Sino en el día a día Porque a muchas De nosotras En tiempos En los que he estado Ser partícipes No nos han dejado Jugando un papel Secundario De represión De desigualdad Que si cantamos Muy agudo Que si nuestras Agrupaciones Suenan chilladas Que si en la boca De una mujer Una palabra u otra Es mal sonada Luchemos juntas Compañeras Para que nuestra voz Suene alto Y suene fuerte Para que de una vez Por todas Desaparezcan Las agrupaciones De hombres Y agrupaciones De mujeres Luchemos Por una igualdad Real Sin sexo Colores Ni distinciones Que cuando te quedes Sin salir Sea Porque no te apetece Y no porque no te dejen Cuantas mujeres Disfrutan de tu fiesta Y se sienten Partícipes de ellas Sin estar en primera línea Yo misma Sin ir más lejos Algún año Me he tenido que quedar en casa Sin significar eso Que al carnaval No quieras Con el alma El corazón Igualmente Te late al 3x4 Y te pones el disfraz Y te lanzas Y te lanzas a la calle Porque compartir La alegría Y el colorido De esta fiesta Hacen olvidar Los problemas Y las penas Por unos días A ti mujer Que cuando llegan Los ensayos Aguantas el tipo Pasando un segundo plano Que fácil es escribir Un te quiero Cuando es el alma Quien moja el tintero Hoy Quiero homenajear A tantas y tantas mujeres Que por un motivo u otro No pueden participar Pero se sienten carnavaleras Porque les gusta la fiesta Igual O más Vámonos Vámonos Vamos a salir De buena ahí ¿Qué vale? A por ti prima Vámonos Vámonos Tranquilito Vámonos 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 Sandra Vámonos 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 Por todo aquello Que pasaste cada año Por todo lo que diste Tú sin nada cambio A ti mujer Que cuando llegan Los ensayos Aguanta el tipo Pasando a segundo plano Si agradecido Es señal de bien nacido Voy a saber Que me tocará contigo Que fácil es Escribir un que quiero Cuando el alma Te moda el pintero Gracias a ti Sale este copero Con tu calor De septiembre a febrero Tráila Tráila Y aunque no sirve Te dedico Un vaso Cuando castillo Entre dientes Le susurro Suena tu nombre Tráila 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 Mi corazón Es para ti Mi fiel amante Aunque una vez al año Yo te la olvido Para mi cáncer ¿Qué más se puede pedir? Tengo al carnaval Te tengo a ti Y aunque con tantos ensayos Como tú bien sabes Yo te deje a un lado Por los carnavales Perdona el triunfo Que olvides a veces Todo lo que tú vales ¿Cuántas os habréis sentido Identificadas con esta letra, verdad? ¿Y cuántas otras tantas Que sin ellas Como Alfonso Jiménez No sería tan grande La historia de nuestro carnaval? Puerto Real Ha sido pionero En muchos aspectos Como por ejemplo En la presencia femenina En las agrupaciones Siendo la mujer La que ha banderado La fiesta En numerosas ocasiones Las niñas mayores Las del peruano Que con garbo y tronillo Siempre cantaron Las mías Las de Parrado Ahí comencé Mis andaduras Como comparsista ¡Qué maravillosos años! Las niñas de Andrés O de mi compadre Jordi Como Los Ángeles Siempre sonaron Y María la Mujita Con ella Terminé de perder La vergüenza Y con las baby boom En la calle No solo cantamos Sino que también Bailamos Y este año 2023 De nuevo Con mis niñas Sin duda El más difícil De mi vida Por muchos motivos buenos Y otros Muy malos Pero aquí estoy Dispuesta A no perder el tiempo Como me enseñaron No ha sido fácil El camino Y si no Que se lo pregunten A Toledo El autor Con más paciencia Del mundo entero No sabemos Qué nos deparará El futuro Y a dónde Nos llevará Mi máquina del tiempo Lo que sí está claro Es que nuestro carnaval Necesita de sus mujeres Por muchos años más Y con nuestros artistas Eso Mujeres de nuestra tierra Mujeres carnavaleras Que siempre fueron La esencia Que abandonaron A nuestras fiestas Y distintas generaciones Las que nunca te faltaron Las que con fuerza cantaron Hermanos del peruano Por ese garbo y trojido Y qué decir de parado Sus niñas enamoraron Con cada corre Y cada que giró Y ese grupo De mis niñas De mi Andresa Y de mi hermano Con su sello Y con su firma Tantísimas goblas Y nos brindaron Mujeres carnavales Y con sus niñas Mujeres carnavales Y a pura gloria Siempre sonaron Mujeres carnavales Hoy todas las generaciones Se unen para que todos Se enteren Que la comparsa Que el puerto real No se pierde Que siempre sigue viva Que no se muere Que no se muere Mientras anden Tu 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 Que criticas un teatro vacío Venga a escuchar Las agrupaciones De tu pueblo Tu Que usas las redes Para mofarte De una calle sin gente Sal Y disfrázate Tu Que colgaste el pito Y soltaste la pluma Anímate a escribir de nuevo Que nuestras calles Se vuelvan a engalanar Con esos ansiados Papelillos y serpentinas Que vuelvan a sonar Las coplas en cada esquina Que vuelva nuestro coro Nuestra peña Y sus concursos gastronómicos Que nuestra cantera No se pierda Porque ellos Son nuestra esperanza La semilla Que hay que cuidar Para que poco a poco El carnaval que queremos Se pueda recuperar Sueña El carnaval que quiere Y hazlo realidad Que las nuevas generaciones Que vienen Nuestros niños Y nuestras niñas Puedan vivir Lo que nosotros vivimos Y añoramos Que este futuro Al que me ha traído Mi máquina Sea un falso futuro Y cuando regrese a mi tiempo Pueda decir a mi gente Que todo vuelva a ser Como siempre Está en tu mano Compañero Compañera Despierta Y lucha por la fiesta Y haz caso Al mensaje De esta viajera Aprovecha el tiempo Con la familia Ríe Besa Ama y disfruta Atesora Cada momento Porque vida Vida sola y una Y no estéis tristes Porque esto se acaba Quedémonos con lo bueno Y que lo malo Se quede con la llama Gracias Puerto Real Agradeceros Bueno Sandra creo que en su pregón Ha expresado mucho Y ha dicho las cosas Como hay que decir Mucha claridad He disfrutado contigo Con Serpentina de Plata Con el pregonero también Con todos los que nos habéis hecho Un carnaval muy grande Gracias Pedro Almedo Porque sin lugar a dudas Lo ha abordado En este carnaval Que todavía tenemos que seguir mejorando Y haciendo cosas Pero bueno Yo quiero Ponemos el fin Al carnaval de Puerto Real Con la quema del Jartible Pero todavía Los más jóvenes Que le queden fuerza Conmigo Han acabado Van a tener la carpa Hasta las dos de la mañana Y tengo que decir una cosa Y agradecer a la juventud De Puerto Real Que en cuatro días Con el de hoy Que ha habido carpa Donde sabéis Que hay ambiente Música Y demás Y no ha habido Ni un solo Incidente La policía No ha tenido Que intervenir Ni una sola vez En ninguna Ni pelea Ni altercado Ni trifulca Y eso yo creo Que merece El aplauso Y el agradecimiento A los jóvenes De Puerto Real Y señores Nos hemos estado Viendo por las calles En todos estos días El cuerpo También tiene un límite Estos dos que me acompañan Aunque son carnavaleros Están agotados también O no Y en 2024 Tendremos un carnaval Todavía mejor que este Mejorando Con todas las cosas Que creemos Que tenemos que mejorar Y bueno Y que seguir disfrutando Lo que queda de la noche Que muchísimas gracias A todos y a todas Y a dormir ya Que mañana hay que trabajar A continuación Bajará la señora alcaldesa Junto a la Jartible 2023 Y de esa manera Quemaremos El Jartible 2023 Primero que nada Tenemos que decirles Que muchas gracias Por acompañarnos Un año más No solo Este día Sino desde que comenzamos Hace ya Me parece a mí Mucho tiempo Como muy lejano En el concurso De agrupaciones Del teatro principal Que estuvimos tres días En la fase semifinales Y en la gran final De este Era el día de los enamorados Cristóbal Martes 14 De febrero Hoy es 26 de febrero Bueno pues el 14 Comenzábamos estos directos Del carnaval Y ahora seguimos Acompañándoles Ya con el cierre De esta fiesta Que se pone En esta jornada De 26 de febrero Ya ha bajado ¿No? La alcaldesa Y la Jartible Se acerca Para Portar esa Antorcha ¿No? Sí Efectivamente Como se hace Todos los años Y ahora todas las miradas Se han concentrado Ya no en el balcón Como hasta hace Unos minutos Sino en la parte central De esta plaza Cuestiones de seguridad Y en cuestión de segundos Aquí sí que no hace falta Mucho tiempo Para que la figura Comience a arder En cuanto Bueno pues Se prenda La primera llama Bueno pues estamos viendo ¿No? Esas imágenes Y la alcaldesa Ahora va a prender fuego Junto a la Jartible Del carnaval Junto a Sandra Rodríguez Se acercan Al Al muñeco Sí Ahora sí Ya está Ardiendo Ya el carnaval 2023 Se queja Empieza A ser Historia Empieza A pasar ya A la historia De los carnavales De Puerto Real Esta Imagen Despide La fiesta De este 2023 Con la que Se cierra Un carnaval Se cierra Un ciclo Y se cierra Bueno pues otro año De crítica social De coplas De piropos De agradecimiento Y de todo lo que conlleva Bueno pues esta Fiesta Que esperemos Que el próximo año Estemos celebrando Siendo ya Patrimonio Inmaterial De la humanidad Ojalá Sea así Cádiz Se lo merece Está trabajando Mucho por eso Y desde luego Nosotros Como ciudadanos Vecina No podemos más Que sentirnos Orgullosos De que ocurriera Algo así Queda muy 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 poquito Para que todo sea Cenizas Todavía digamos Pues le queda A la figura Del jartible Como medio cuerpo ¿No? Y una vez Que las llamas Se apoderan Ya de todo Se acaba Esta quema Que nos ha Concentrado aquí En la plaza Del poeta Rafael Alberti En una noche De domingo Domingo De piñata Que empezábamos Cuando todavía Había muy buena Temperatura Y por supuesto Pleno sol A las 5 de la tarde Y que vamos a cerrar Rozando las 10 de la noche Pues sí Más de aproximadamente 5 horas En directo Acompañándoles En este cierre Del carnaval De Puerto Real Como decíamos Hace unos minutos Les damos las gracias Por acompañarnos Y también le queremos Dar las gracias Al amplio equipo De Tele Puerto Real Que desde el pasado 14 de febrero Comenzábamos Estas retransmisiones Para vivir el carnaval Como siempre hemos hecho Acercándolo A sus hogares Para que no se pierdan Ni un solo detalle Nos ha encantado Recibir tantas muestras De apoyo Y agradecimiento Por las redes sociales Y ahora el público Aplaude Despide ya este carnaval Ahora sí que sí Todo se cierra Aunque todavía Queda noche Para el baile de disfraces Hasta las 2 de la madrugada Gracias por su compañía Por dedicarnos Siempre unos minutos Aquí estaremos También Desde luego En otros carnavales Así que ahora Lo que toque Unos a descansar Porque mañana Tienen que trabajar Y otros a seguir la fiesta Y nos esperamos Por supuesto El martes 28 de febrero A las 9 En esa gala especial Día de Andalucía Que no se pueden perder Mientras tanto Sigan disfrutando De la programación De Teleporto Real Gracias por acompañarnos Y muy feliz noche Feliz noche Buenas noches Pasan los años Crecen nuestros hijos Todos vamos cambiando Pero hay algo Que permanece igual Exacto Tus exigencias Para disfrutar De los mejores servicios De telecomunicaciones Y los precios Del grupo Teleporto Real Te ofrecemos La mejor fibra óptica Con velocidad simétrica Y las tarifas móviles Más competitivas Acércate a nuestras oficinas Y te hacemos Una propuesta personalizada Adaptada a tus necesidades Y las de tu familia Grupo Teleporto Real Avanzando en tecnología Frenados en precios ¡Gracias!